Es un programa de viaje, es un programa cultural, estrictamente cultural, iba a collerear, pero así como a lo champion, el estelar del pueblo, el imbatible Morandé con compañía. Honestamente, ¿te lo esperabais? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo te la celebraste? No, esa noche fue increíble porque yo recuerdo que, bueno, tú sabes que los canales de televisión tienen que exhibir unas ciertas horas de contenido cultural en horario prime. Por norma del CNT. Por norma del Consejo Nacional de Televisión. Y en una de estas, yo sé que estaba en la mente de los ejecutivos estrenar City Tour, On Tour, gran programa también de Federico Sánchez con Marcelo Comparini. Y de pronto, recuerdo que había un partido, porque como Canal 3 estaba transmitiendo todos los partidos y dicen, ¿sabes qué? Hagamos un bloque, probemos cómo nos va con este bloque un día sábado en la noche. Y se supone que eran dos capítulos nomás porque los partidos después se terminaban independiente de lo que pasara con Chile. Y ahí ponen lugares que hablan y City Tour. Tú dijiste, nos van a dar guau. Yo dije, bueno, pero así como, ya, morandé con compañía, morandé con compañía, 20 puntos, 21 puntos. Y nada, esto es una propuesta súper humilde, de bajo presupuesto, que va a las dos y media de la tarde. No podría pasar como nada tan guau. Y de repente empieza a sonar mi celular cuando estaba el programa al aire. Yo debo confesar que estaba muy nervioso y yo destapaba champaña si sacábamos lo mismo que sacaban siempre las películas de esa hora. Que era un promedio de 6, 7 puntos más o menos. Y me llama uno de los jefes y me dice, Pancho, estás en 14 puntos, güey. Y yo hice eso mismo. Y yo empecé, te lo juro, yo, ah, no te puedo creer, mentira. Y le corté. Pero cuando le corté, yo empecé adentro de mi casa a correr, así, guau, como a correr, así como desaforado, de una pieza a otra, porque estaba solo. Y empezaba, y decía, no puedo creer, no puedo creer. Y llamaba a mi mamá, llamaba a mi papá, le decía, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer. Y ahí tenemos un grupo que es La Guerrada, que son todos los primos, los tíos. ¿La Guerrada? La Guerrada, porque yo soy sabedra guerra. Ah, ok. Y ahí yo publicaba y les decía, ah, no puedo creer, la sintonía está increíble. Y, bueno, después de ese capítulo, yo como que dije, bueno, quizás este es el efecto por los partidos, todo lo demás. Pero no, fíjate, como que la gente se ha seguido quedando con nosotros. No me creo el cuento esto de hacerle la collera al Morandé con compañía, aunque sí, claro, estamos de repente compitiendo combo a combo.